Ay, si no fueras tú las cosas que yo te diría, ay, si no fueras tú, ninguna ilusión sentiría. Pero no tengo más remedio que taparme la carita. Dice que lo blanco es negro y sufrí a escondidita. Ay, si no fueras tú el odio que yo te tendría. Ay, si no fueras tú las cosas que yo te haría. Ay, si no fueras tú las cosas que yo te haría. Ay, si no fueras tú las cosas que yo te haría. Pero no tengo más remedio que taparme la carita. Decir que lo blanco es negro y sufrí a escondidita. Ay, si no fueras tú el odio que yo te tendría. Ay, si no fueras tú las cosas que yo te diría. Si no fueras tú, yo no sé lo que haría. Ay, si no fueras tú las cosas que yo te haría. ArgreenMisteria Gracias por ver el video.